¡Suscríbete al canal! Así podríamos ayudar a nuestro planeta. Con las algas se hace proyectos y así se descompone más rápido. Lo que también podemos hacer es bajar el precio de las placas solares para que la gente lo use más a menudo. Y las fábricas tendrían que echar menos agua y menos vertidos. Y la gente tendrá que utilizar más los coches eléctricos y los medios de transporte públicos. ¡El planeta está en nuestras manos! ¡Únete a nosotros para salvarlo! ¡Suscríbete al canal!